La elección de este nuevo bufé, va a ser el ánimo. Repotar. Cada 16 de agosto a las 10 de la mañana, según establece la ley, cesan en funciones el cargo del secretario y el cargo del tesorero para ratificarlo o para sustituirlo. Sin embargo, en esta oportunidad solo nos vamos a abocar a hacer el cambio del bufé directivo, que está encabezado por quienes hablan, que funcionó como presidente para el año 2011-2012 y como vicepresidente por la Santa Gracia Tavares, el Pedro Tavares, como vice, dejó abierta la sesión y voy a hacer mi proposición. Todo el mundo conoce que quien les habla tiene un compromiso de apoyar a Pedro Tavares en esta oportunidad, así como él lo tendrá el año siguiente de apoyarme a mí. Por lo tanto, propongo al compañero colega regidor Pedro Tavares para que a partir de este momento presida esta honorable sala capitular que esté de acuerdo que le va a meter su mano derecha en señal de aprobación. Aprobado. Y ahora doy paso a que venga a hacer la propuesta de quién será su vicepresidente en esta gente.